Bueno, hola amigos y amigas de DeepGames a otro Bocoemisor, la segunda parte del Bocoemisor sobre la Guerra de la Araña, que tiene a Aladestus Custodes, hermana del Silencio, Oficio Asesinorum, que los cubrimos en la parte 1 con Antonio, ahora estamos en la parte 2 con la Guardia de la Muerte y las creaciones de Bilis, una subfacción nueva dentro de los marines espaciales del caos. Muy, muy interesante. Ahora la veremos. Tenemos aquí a Andrés, que nos va a hablar, obviamente, de Guardia de la Muerte, no podía ser de otra manera. ¿Qué pasa Andrés? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Pregunta comprobidia? Sí. Estamos bien, estamos bien. Vale, muy bien, pues vamos a empezar hablando de la Guardia de la Muerte, vamos a empezar hablando de vectores y estas cosas, ¿no? Pero antes de empezar con todo esto, con la revisión del PA, recordaros que en patreon.com.com tenéis un informe de batalla adicional cada semana por el equivalente a 4 dólares, 3.50 al mes, y si nos queréis apoyar un poquito más, tenemos también el tier sorteos por encima, donde os podéis llevar un star collecting a vuestra elección cada mes. También tenemos patrocinadores, que hay más 10 ceneres, y echar un vistazo, tenemos código de descuento y esas cosillas, tanto aquí en el carterito como en la descripción. Sin más dilación, este PA trae mucho, mucho contenido y la Guardia de la Muerte ha salido con algunas herramientas bastante guay, ¿eh? O sea, ha salido un par de chuches... Dentro de lo que es la gama caótica de su fación, de que es el caso absoluto, porque es el que ha sido ganando con diferencia, yo creo que es de los que más fuertes han salido. Dentro siempre... Es que estamos hablando debajo del rango imperial, ¿vale? Estamos hablando por debajo del rango imperial. Están entre mil hijos y demonios, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no, no, no. En plan... No, los demonios son los últimos. No, no hablamos de eso. Como no estaba en la review que hicimos del PA anterior de Nginwar con los demonios, ahora en la conclusión al final dará unos pincelos. Vamos a la manteca. ¿Qué trae este PA? Pues trae siete pastores de plaga, que son como siete sulfacciones dentro de la Guardia de la Muerte, digamos. Recuerden a los cultos de próspero. Recuerden lo que dijimos el otro día de las huestes escudos de los custodes. Exactamente igual, no tienen un trade propio, pero te dan una reliquia, un rango, una estratagema. Ahora lo tendremos cuando lo desglosemos. Y luego además tienes un reliquia para todos y estratageados para todos, que trae más del doble de estratagema de lo que trae el Coder. O sea, es increíble. Que tampoco es difícil, porque traía una paginita. Porque eso traía una página y media, porque tiene una estratagema, media página, así. Y luego tiene la estratagema de los predatos. Lo podría resumir en nube de mosca y veteranos de la Guerra de Ternas. Y la de explotar. Y la de explotar. Y la de explotar. Pues nada, vamos a empezar por los vectores de plaga, los podemos agrosar un poquito, vamos a hablar de ellos, y luego vamos a pasar a las estrategias más globales. Venga, pues vamos con los vectores de plaga, en un momento. Empezamos con los vectores de plaga y empezamos con el vector de la primera compañía, Tifus. La de Tifus, de Heartbringers, los heraldos, que está acompañada un poquito especial, porque a diferencia de las demás compañías, donde ni poswalker ni cultista ganan rasgos, aquí los poswalkers sí ganan la cable. Recordemos que los vectores de plaga funcionan como los cultos de próspero. Que eso es, los metes dentro de un vector de determinados listas como si fuera un capítulo marines. Para que nos entendamos. Porque no tiene nada que ver. Claro, tú tienes un raco, una estratagema y una reliquia, y cada capítulo marines tiene un cómodo. No lo digas, no lo digas. Porque siempre tenemos que estar recordando las cosas que nos hacen daño. O sea, ya está bien. Es que no puede ser. Bueno, pues entonces, la primera compañía es un poquito especial porque los poswalkers que ganan la Keyword de Heartbringers, los heraldos, y Tifus también, ya que es el capitán de la primera compañía, su compañía. El rasgo de esta compañía es que el... Ay, no me acuerdo del nombre. Bueno, ¿qué hace? Sí, el putridar restante, lo que hace es que cuando el personaje con este rasgo mata una miniatura, puede añadir un zombi a una unidad que tenga 7 pulgadas. Si está por encima del balón de Máximo, tienes que pagar puntos de refuerzo. Pero si no, no. Por ejemplo, tienes una unidad de zombi de 20, te has matado 7, ya vas con tu príncipe y demonio doblegarra, por ejemplo. Con el rasgo, te pelas 7 tíos por 7 zombies que revives. Mira. Vale, eso. Luego tenemos la granada lanzallama, la llamo yo. Porque es una granada que impacta automáticamente. Es un arma reliquia que el persia es granada 2 de 3, 5 menos 2, 2. Si, 5 menos 2, 2. Y lo que hace es que impacta automáticamente. Que es una granada. Arma de Plaga también. Está bien. Es con lo que repite también para reliquias. Exacto. Y la es estratagema. La primera es from cardio to hips. Que lo que hace es que por un command point, una unidad, por 3 command point, 2 unidades, es igual que la puedes dejar en DR. Y luego la sacas flanqueando a menos de 9 de los bordes y a más de 9 de cualquier millón de enemiga. Sí, esta es la que sacaron en el community y en el round la miramos y dijimos, hostia, hostia, qué pasada, puedes hacer DR con zombies. Y luego leímos la letra pequeña que es lo de a 6 de un borde de la mesa y ahí fue como, vaya, porque lo que se nos había ocurrido era las dos unidades de zombies y tí fue en despliegue rápido y ponérselo en la cara al enemigo en turno 2 y decir, bueno, pues aquí están los zombies y ya tú te los gestionas. Que tampoco. Bueno, pero el problema que tienen normalmente los zombies es que se tienen que cruzar la mesa. Si se lo pones ya directamente a 9 pulgas habría sido. Claro. Al tener que flanquearlo y ser unidades de una planta muy grande es muy fácil cordonear para que te salgan por donde tú quieras o por donde no te molesten. Y la última estratagema es que por un command point, o sea, vida después de la muerte, vida más allá de la muerte, por un command point cuando te destruyen completamente una unidad de los heraldos, las son de tres mortales a la unidad que te has destruido. La última miniatura de una unidad de... Si. Se muere, un de tres mortales. Tienen muchas estratagemas de estas de me muero, 20. Me muero, 20. Me muero, 20. Me muero, 20. Ese sería el primer vector de Plaga, el de los heraldos. Perfecto. El siguiente, ¿cuál es? El siguiente creo que era los inexorables. Vamos a pasar con él en un momento. Vamos a la segunda compañía, los inexorables, que se especializan en asaltos mecanizados. Pero siempre van con vehículos, contra vehículos, y ahí van trabajando con ellos. El rasgo de señor de la guerra es la placa férrica, que lo que hace es que a siete pulgadas de tu señor de la guerra, siempre que ataques con un vehículo, tiene menos uno la chapa adicional. Tiene FP menos uno extra. Es un problema que en la guardia de la muerte queda lidiás con vehículos. Bueno, pues lo sorprenda un poquillo, porque ahora tu alma tiene un poquito más de penetración. Sí. Un poquito más. Para vehículos imperiales que no suelen tener invulnerables y cosas así. Tienen menos una de chapa adicional. Está cunguí, está cunguí, está bueno. Es bonito. Es bonito. Luego los... De hecho, mira, vamos a hacer un reto. Venga. Un reto. Un reto. Las siete próximas partidas que juega en el canal, a lo largo del tiempo, cada uno va a ser con Humberto. Oh yeah. Oh yeah. Además que tú tienes gama de miniaturas como para hacerlo. Tienes para hacer cosas. Tienes para hacer cosas. A ver, ¿cómo sabéis? Oh, hasta donde me canso. Hasta donde me canso. Hasta donde me canso. Hasta donde me canso. Vale. Cada uno va a ser con Humberto. No me das bien la palabra. O no. O no. Vale. La reliquia es el cofre de esporas parasitarias. Lo que hace es que un personaje que tenga que ir para esta reliquia, cada vez que mata una miniatura, puede curar un vehículo aliado de 18 pulgadas. Hasta un máximo de 3 días por turno. Eso está muy bien. Si voas mucho a vehículos, yo siempre que las reliquias las veo son para el príncipe demonio. Es que si es lo más evidente es lo más evidente. Y es lo que más mata. Un príncipe demonio lo mismo, doblegarras, empieza a matar purria, de repente tus vehículos que son muy resistentes empiezan a recuperar. Sí. Además eso es, los vehículos de la guardia de la muerte, eso que es muy común que lo dejes tocado pero no llegues a matarlo porque... Así que el ser siempre se atraganta porque todo tiene muy lenares. Tienen que ser los vehículos, los vehículos tienen que tener la keyword del T-Vector, ¿no? Claro, claro. Tienen que ser vehículos inesorables. Sí, sí. Luego las dos otras estrategias más que tenemos es sin 100 pies, que por un common point hasta tres vehículos le puedes dar el rasgo de legión de la guardia de la muerte, asalto inesorable. Esto básicamente es para que no te penalicen al móvil y dispara. Que el con novena, a lo mejor lo cambian porque no tendría mucho sentido, pero bueno, ya veremos lo que hace en el novena, eso ya es... Porque recordamos que lo que hace el asalto inesorable, la regla de... de legión de la guardia de la muerte es que siempre tiene fuego rápido de 18 pulgadas. Inestimable. Esa parte la usas siempre. Siempre. Porque la guardia de la muerte además tiene muchísimas armas de fuego rápido. Todas las voltas. Bueno, en fin, ya está. Vamos a no recordar lo que te duele tampoco. No, claro. Para hacerlo mucho estuve jugando en plan contra las magmas, que tú lo conocerás, y les voy a una lista que era dos marines de plaga. Y ahí la usaste. Claro, es que yo creo que eran doce plasmas o algo así. Y eran en plan cuarenta y pico marines de plaga, y eran unidades de cinco con tres plasmas, o un plasma y dos lanzapatatas. Y ahí sí la usé. Y si te murieron muchos marines de plaga. No, sí, no recalenté casi nunca. Yo sí me cagón para recalentar. Es normal. Si no tienes mecanismos para repetir uno. Yo sí me cagón para recalentar. Muy bien. O sea que te algo asegurado. Bueno. Salvo el principio demonio por supuesto. Vale. Y la segunda estratagema. Esa es la primera estratagema. Pero no te voy a decir que tiene más cosas. Ah, vale, vale, vale. Fuego rápido a 18 pulgadas, y cuando avanza no penaliza, y cuando mueve tampoco. Entonces, si a los dos vehículos, que en la mayoría de los demás son pesadas, que ya las de por sí van a cuatro hijos de puta, pues bueno, por lo menos te siguen disparando a cuatro. Y por eso es un buen puño a tres. Bueno, ahí lo tienes. Y luego la otra que tenemos es bien más cédrico, que es cuando la va a cargar en la infantería, menos va a la carga. Cuando te van a cargar una infantería, menos va a la carga. Eso está muy fresco. Eso está muy fresco para cosas que caen en despliegue rápido, de cosillas, así. Eso está muy fresco, eso está muy fresco. Muy bien. Pues este es el vector, ¿no? Este es el vector de los inesorables. El siguiente es el yunque de Mortarion. Vamos a por el yunque de Mortarion. Vamos con el yunque de Mortarion, que es una compañía que se basa sobre todo en exterminadores, y de hecho vemos que tiene reliquias revolucionadas contra ellos. Con, perdón, contra ellos. Con ellos, con ellos. Vamos a empezar por el reclusión de la guerra, el bulbo crestoso, créstulo bulboso. El créstulo bulboso. Vale, da igual como se llame, da igual como se llame el créstulo bulboso. Crepúsculo bulboso. Y lo que hace es que... De estos trabalenguas tiene la culpa Ricardo, por cierto, queremos dejarlo claro. Sí, vale. De hecho, sí. Puto Richard, al final me hiciste el lío. Si estás viendo esto... Me hiciste el lío, Richard. Crepúsculo bulboso. Crepúsculo bulboso. El uno, el dos y el tres, para herir, siempre falla un defectivo y un defecto contra este personaje. Eso está bien. Independientemente del arma o... Para herir. Claro. Para herir. Siempre hay gráculo de novas. Eso está muy bien. Eso es por ahí. La reliquia es el libro de cuentas. Literal. El libro de cuentas. El libro de cuentas. Solo se lo puede poner un taliman. Y lo que hace es que, a siete pulgadas del taliman, los impactos cuerpo a cuerpo hace y se explota. Un baby test, o sea, dos impactos en vez de uno, ¿no? Sí. Hace un impacto diferente. Sí, sí, sí. El baby test, la de toda la vida. Vamos con la de Estratagema. Que tenemos la suelto repentino, que a mí me gusta muchísimo. Una unidad de exterminadores te puede hacer intervención heroíca. Oh, nice. Esa sí me gusta mucho. Porque esa sí que no se lo puede esperar nadie. Y los termis se atormentan mucho. Son muy resistentes los termis. Son pegadores. Y más con lo que vamos a ver ahora. Son pegadores. Y luego la siguiente. Futlida encarnada. También es para los terminadores del yunque de Bortayon. Y lo que hace es que, por dos command points, si son cinco terminadores. O tres command points, si son seis o más. Menos uno al daño es el arma de distancia. Es la misma Estratagema que tienen los paladines de los caballeros grises. Salvo que la de los paladines cuesta un command menos. Cuesta uno o dos. Y esta es dos o tres. Pero también es que estos tienen luego no hay dolor. Tienen R5. Tienen cuatro más invulnerables de base. Sí. Entonces son más dolor de base. Son más dolor de base. Son más dolor de base. Entonces es normal que cueste más command point. Porque de base son mucho más dolor. Tienen un problema que son dos heridas. O sea, son muy caros y son dos heridas. Pero luego, a ver, los tres son pejoncillos. Tienen muy buena salvación. Son unos, tío, guay. Pues de repente si a lo mejor le disparas con un chorro de plasma. Y ahora el plasma pasa a ser daño uno. Sí, sí. Eso es que se aplica a casi cualquier arma, tío. Porque además luego, lo mágico de reducir el daño es que también tú tienes el no hay dolor. Tienes asquerosamente resistente. Entonces te lo puedes incluso quitar eso. Es que, oye, esto es muy interesante. Esta estratagema está muy bien. El Junke de Mortarion es la primera de las que decimos que digo, buh, esto... Bueno, todavía te falta volver... Ah, porque nos quedan un montón de vectores. Nos quedan otros cuatro. Así que vamos a por el siguiente, ¿no? ¿O tiene más esto? No, no. El Junke de Mortarion viene aquí. Siguiente vectores. El cuarto de la cuarta compañía de Gratchet, los Miserables. Que va encabezada por un príncipe demonio que se llama el devorado de alma. El devorado de muerte. Claro, el devorador de alma y devorador. Devorado de vida. Es que las dos cosas han sido muy cornitas, ¿eh? Ricardo, por favor, no lo hagas esto más. Devorado de vida. Es una compañía que se basa en un príncipe demonio, que es el líder y todo el mundo lo aplaude y lo alaba cuando pasa por ahí. Y aparte se tiene como su charpa de psíquicos. Y está por ahí invocando, tocando a los conas de Mortarion, porque a eso no le gusta nada. ¿Tú sabes que Mortarion es lo psíquico? Sí, no, no. Mal marido, ¿eh? No lo llevan buen y bueno, tienen un poco de referace. El regreso del señor de la guerra es la placa devoradora, que lo que hace es que cada vez que el señor de la guerra con este rasgo mate a una miniatura, se puede curar una herida hasta un máximo de tres. Hay muchas cositas para curarse. Que ya le tocaba porque, siendo un ungle, es lo suyo. Luego tenemos la religia, que es el favor del demonio. Lo que hace es, se la puede poner solo en un placa de caster, el psíquico de la guardia de la muerte, y le cambia la habilidad del torrente pestilente, que lo que hace, recordemos. Bueno, una mortal adicional a padres híquicos casteados con más de siete a siete pulgadas. A siete pulgadas menos. Está bastante bien y se olvida mucho esa regla y está bastante bien. O sea, yo no me lo olvido. Es que de repente sigue, consta en la cara y jaja, jaja. Lo que hace es exactamente lo mismo, pero si saca un siete sastos es un de tres mortales adicionales. Un de tres mortales adicionales, hostia. Bueno, lo que hace es que tiene siete sastos. Hombre, siete es lo que más sale. Es lo que más sale. Es la media. Eso quien haya jugado al Catán lo sabe. Luego tenemos la reliquia, que es la primera en siete veces bendecido, que lo que hace es, se la pone a un psíquico, una vez por partida la puede jugar, y ese psíquico puede repetir un dado a los chacos psíquicos. Eso está, eso está. Está, está. Super psíquico. Super psíquico. Y la otra, que es el velo prohibido, que esta sí me gusta mucho, porque yo juego con demonios y tal, que lo que hace es, pone un command point a un personaje de tu ejército, puede estirarle esta estrategia y más. Lo que hace es, puede utilizar la habilidad de retubar demoníaco, incluso si ha movido, y cuenta como si no. Sí, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Porque te mueves, te posicionas y luego puedes invocar. Pero es que además, tu chequeo de invocación no va a ser que tiras tres dados, va a ser siete más un de seis. Eso automáticamente te garantiza algunos demonios de poder ocho menos, que es casi todo. En plan, lo que no sea algo grosso. Claro. Unas nurletitas, unos portadores de plaga de hasta dente. Tienes que invocar cosas de núcleo, puede ser cualquiera. Tienes que ser nurle porque es un personaje de núcleo, claro. Claro, claro. No, pero por la misma regla, ¿no? Vale, vale, perfecto. Ese me gusta a mí mucho. Vale. Concretamente. Mira que yo no se los voy a invocar, pero como si juego demonios me los puedo llegar a plantear porque ahora me muevo. Claro, es fiable y no te deja pillado. Está bien, vale. Muy bien, pues esto es lo de los miserables y vamos con el siguiente que es. Señores de la infección. Señores de la infección. Vamos por ello. Con Poxmonger o los señores de la infección, que yo podría afirmar que es mi favorita. Quinta compañía. Y tenemos que el regla del señor de la guerra en las plagas Angus, que lo que hace es a 7 pulgadas del señor de la guerra, otra unidad del Poxmonger. Cuando ataquen cuerpo a cuerpo no hay infantería, menos la chapa. Ahí está. Nice. Bueno, te quita más chapa. Es contra la infantería, que la Guardia de la Muerte va muy bien contra eso, porque tiene muchos lanzallamas, tiene... Entonces, bueno, hay una cosa que está ahí. Luego pasamos a la reliquia. Iron Cloth Furnace, fundición... Horno de costa férrica. ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. Esto yo creo que es la joya de la corona. Venga. Una reliquia al personaje que se la ponga a 7 pulgadas de ese. Los ingenieros demoníacos. Cuatro más vulnerables. Eso es enormemente buenísimo, porque la Guardia de la Muerte tiene... Todos los vehículos son ingenieros demoníacos prácticamente. Solo son otras. Ya, pero los que se juegan... Sí, sí. En tanque. En tanque. Play Buscrables, los ascoches... Ahora se empezará a ganar mucho. Sí. Play Buscrables, los ascoches... Es probable que empiece a explotar dos unidades detrás. Los drones también... No tan... Yo casi que no lo jugaré tanto. De la persona... Bueno, cuando juegue esto, pues sí lo jugaré y tal. Pero yo creo que empezar a explotar el tema de dos unidades detrás de las coches. Porque... Sí. Y luego veremos que hay más formas de combarlo a partir de esto. Claro. Ahora pasamos. Bueno, una de las estratagemas... Es... Torrente de Sangre Vilioso. Sí. Tengo aquí la chuleta. O sea... Para mirar los nombres. Torrente de Sangre Vilioso lo que hace es que una unidad puede destraparse y disparar. Sí. Que... Sí. Eso puede estar bastante... Hombre... O sea... La unidad detrás de las coches que se puedan destrabar y disparar... Perdón, perdón. He dicho menor unidad. Es un vehículo... O sea, un daemon engine poxmonger. O sea, un ingenio demoníaco de... Una unidad... Claro, sí. Sí, sí. Este es el destacamento de los ingenios demoníacos. Entonces, ¿para qué se lo va a dar? Para ingenios demoníacos. Y la siguiente estrategia es que por un command point, un ingenio demoníaco que haya matado una miniatura cuerpo a cuerpo, se puede volar dentro de la vida. Eso está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que tienes una cuatro más, que meterse heridas es muy difícil. Sí. Hay dolor, tienes tal, que luego te recupera y luego hay un poder de los putos demonios que te recupera otra vez otro de tres. Pero eso ya es de los demonios. Ya. Pero ahora me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Claro, claro. Es muchas formas de curar y es muy difícil quitarle heridas a esta gente. Más todavía con una cuatro más invulnerable, tío. Uf, este me parece a mí el mejor tamaño. Por ahora quedan todavía unos cuantos, pero... Quedan dos, pero este por ahora me parece el mejor, porque además juega con las fortalezas del códex. Claro que son los ingenios demoníacos. Vamos con los navegantes. Vamos con los navegantes. Esta compañía de los vectores ya casi estamos terminando. ¿Los vectores? La compañía de Ferrera. La compañía de Ferrera. Los navegantes. Muy bien. ¿Los navegantes del asilo político? No. Otra compañía que también se basa en exterminadores y señores del contagio. Y van a acompañar un parásito que se llama el zumbido, que es como una nube de mosca que te va picando y estando por culo. El ragoza de la guerra es el zumbido, es el mismo parásito. Es súper profundo el trasfondo de la guardia de la muerte, ¿eh? En verdad. Como todo, supongo, ¿no? Como todo. No sé si los amos de la noche tienen un trasfondo tan elaborado como este. Aparte de que están como cencerros. Son todos los pandas, tío. Son todos al bohemios alcohólicos. Bueno, es lo del zumbido estábamos hablando. Sí, es un hijambre de mosca que acompaña al señor de la guerra y lo que hace es que cuando una unidad soberana tiene un chequeo de moral, un manzón. Un chequeo. Sí. Eso ahora nos parece poca cosa, pero en novena con las nuevas reglas de moral que todavía no se han revelado pero se han dicho que la fase de moral va a cambiar mucho, a ver qué es eso. Eso es lo que va. Porque ahora estamos viendo últimamente que en todos los últimos peas está habiendo muchos modificadores a moral, muchos ejércitos que imponen modificadores a moral. Ya veremos a ver cómo es relevante eso en novena. Ahora mismo nadie falla a moral porque las unidades son de pocas miniaturas normalmente y tal, salvo los pobres demonios. Yo creo que es el único ejército que le afecta a la moral del juego. Bueno, si hay que llevar grandes demonios, porque tiene el líder acodiado, ya se lo dan. Hay más o menos pañado un poquito. Un poquito. Pero bueno. Vale, tenemos de la reliquia de la guardia del navegante. La guardia que tiene los señores del contagio, pero en vez de ser más 2 menos 3 es 3, es 3, más 4 menos 3 es 3 y a 6 está haciendo mortalidad. Más 4, o sea es básicamente… Fuerza 8. Es como un martillo. Sí. Porque te ponen fuerza 8. Uff. Hostia, está bien. Lo que pasa es que el señor del contagio normalmente no es una miniatura que se juega mucho en la hora de la muerte. Ahora quizás podríamos llegar a verla por unas cosas que vamos a decir más adelante. Estupendo. Que podríamos llegar a verla. Vale. Pero tampoco. No creo. Y bueno y a 6 está hace mortales. La estrategia más. Sí. Hay un día susurrante. Una unidad exterminada. La disparo. Tiene un mauno impactado. Sí. ¿No? El combiplasma. Ahí está. El combiplasma. Sobrecalentado. Y el siguiente es en alas ronroneantes. Que esta era… A ver si me acuerdo. Vale. Sí, sí, sí. Dos command points. A una unidad más siete al rango de la aura. Hasta el final. A una unidad más siete al rango de su aura. Sí. Hostia, esa estaba… Esa tiene muchos huecos. Son dos command points que también es verdad. Y tiene que ser navegante. Sí. ¿Pero qué cosas tenemos que pueden beneficiar de eso? Bueno, pues de repente un tal imán su aura de catorce… De… De seis más… No, siete. Se más siete es catorce. Catorce, claro. Catorce pulgadas. Vemos que a catorce pulgadas un tal imán todo repite todo para impactar cuerpo a cuerpo. Vemos que se la puede tirar, pues… Que digo yo, a un gasolinero de repente. Y es que a catorce pulgadas todo lo que te ha cargado… Eso es muy importante porque además… ¿Cuándo tienes que tirarla? ¿En qué momento se tira? Al inicio de la fase de movimiento. Al inicio de la fase de movimiento. Y le dura ya hasta el final. Claro. Entonces, al final de la fase… Al principio de la fase de movimiento es del oponente. O una fase. Al principio de… Al principio de… Y dura hasta… No, al inicio de la fase de movimiento puede ser cualquiera. Ah, vale, por eso. Entonces, el otro justo cuando te va a cagar no sé qué… De repente dice, venga, tal imán… Bueno, el tal imán no es gasolinero. El aura llega tanto… Y ya el otro… Pues a repensarse lo que iba a hacer… Porque es que… Sobre todo contra el ejército de combate cuerpo a cuerpo… Puede ser útil. Es situacional, pero puede ser muy útil, sí. Y ya vamos a pasar con la última compañía… Que era… Los hijos predidastos de Mortarion. Y ya pasamos a reliquias y otras cosas más comunes. Que vemos que hay muchas cosas. Perfecto. Con… The chosen one of Mortarion. Los elegidos de Mortarion. Los hijos de Mortarion. Los predidastos de Mortarion. Los elegidos de Mortarion. Que esta es una compañía que se dedica a hacer venenos. Pero, o sea… Placas de caldero. A punta para… Son venenos, son… Tienen una plaga que es la pústula restante. Que de hecho es el recorcio de la guerra. Es la compañía Blanca, ya va. Para entenderlo. Vamos a ver en detalle. El recorcio de la guerra, como he dicho. Es la pústula restante. Reptante… No. Restante no es la última. Que le queda en plan… Ah, mira. Tiene una pústula. Que se va moviendo. Claro. Y lo que hace es que cuerpo a cuerpo. Siempre tiene un menúmero para impactar contra ese señor de la guerra. Eso está bien. Cuerpo a cuerpo es lo malo. Cuerpo a cuerpo. Pero ahora viene la otra cosa. Cuando te quedas de esta parte de él. A no ser que tengas flight. A dos más te meten tres mortales. Hostia. Eso está… Eso está interesante. ¿Qué te vas? Te meten un capón. Una collejilla con forfetada. Claro. Luego tenemos la reliquia que es vomitrix. Que es para el gasolinero. Que lo que hace es… Cambia el arma que tiene el gasolinero. Recordemos el perfil que tenía este pintoresco personal de la Guardia de la Muerte. Que se ha llegado para mí de tres en tres. Que era… Su arma era 9 pulgadas. Salto 1 de 6. Sí. Fuerza 2 de 6. Menos tres, tres. Lanza llama. Impactó automáticamente. De ahí… Y luego tenía lo de la aura que hemos dicho tal. Es un personaje que no solo mete mucho daño sino que tiene mucha utilidad. Es un personaje muy defensivo. Entonces… A mi siempre me gusta mucho. Pues ahora la reliquia lo que hace es llamar vomitrix. Asalto 7. Bueno sigue siendo 9 pulgadas. Asalto 7. Fuerza 7. Menos 3, 2. Uf. Le da una solidez increíble. Claro. Es que son 7 tiros fijos. Sí. De fuerza 7. Que le falta lo de para la fuerza 8. Pero como tenemos el trabajo de la guerra terna. Podemos atacar a paliar en un momento para el cabello imperial o cosas así. Aunque esto… Es fiable. Es el tiro… Los tiros de gasolineros pero más fiables. Tiene menos… Bueno la fuerza de los tiros de gasolineros de la guerra terna. Te da más o menos una media. Luego te da que son 7 tiros fijos. Que son muy buenos. Que 7. Es más que de 1 de 6. A más fuerza siempre. Nunca vas a tener… Y luego… En vez de daño 3, daño 2. Pero bueno sigue siendo… Te sale rentable. Te sale rentable. Vale eso tenemos por ahí. Luego tenemos las estratagemas. Que es la primera. El Narcetium Alambicado. Que eso es. Al… Cirujano de Plaga. Se lo pagan pre partida. Y durante toda la partida. A 7 pulgadas… O sea a 3 pulgadas del Cirujano de Plaga. En vez de repetir solo 1. Se repiten lo 1 y lo 2. Oye… El no hay dolor. Oye… Eso… ¿Puede afectar a zombies? El… No. Porque los zombies no tienen la clave… Ah… La clave de… Los Chosen. De mortales. Eso… Que tendrían la clave de… Que pena. Porque ahí sí que empezaría a… 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 A ser útil. Pero no. Ah… El Narcetium en arbolado este. El Narcetium en arbolado. Y la última estrategia ya de lo que viene a ser… Vestorito eso. Eh… Brebaje… De astiradoras de Plaga. Más uno al daño del lanzallamas. Pero no de todos. Más uno al daño de los guanteletes lanzallamas de… De los… De los… De los… De los exterminadores con la guada. Del lanzallamas normal que lleva dos manillas de plaga. Y del lanzallamas pesado que lleva dos manillas de plaga. Y del lanzallamas pesado que lleva dos manillas de plaga. Y la he exterminado. Sí. Vale. Oye. Sí. Dice… Ah, está bien. Puede parecer que sí. Pero… Vamos a partir de la base de que el lanzallamas es muy voluble. Y de que una unidad de manillas de plaga… Y que normalmente no va a llevar lanzallamas. Vamos… Ponte que lo llevas. Vale. Una unidad de 20 manillas de plaga puede llevar un máximo de dos manillas de plaga. Que… Un buen point. O sea, realmente para los que sale mejor es para los sudarios, ¿no? Sí. Porque son tres tiros, cuatro lanzallamas. Es verdad que hay fuerza tres. Pero tres, cero, dos. Cuatro, tres, seis. Más uno Erick con el trabajo de la Gertesna. Ahí sí que podemos trabajar. Sí. Sí, sí, sí. Eso es… Vamos, esta estrategia está hecha para ellos realmente. Porque… El resto de lanzallamas realmente no te sale rentable. Si tuvieran incluido el de los vehículos… Uf, es que… Ahí sí podríamos jugar porque de repente el tanque ya… Habría sido abusivo, ¿eh? Hostia, habría sido muy, muy bueno. Que realmente un tanque… Dispara dos de seis, como una unidad de cinco manillas de plaga cuando no se llama. Sí, pero la fuerza… Pero fuerza… Fuerza siete, fuerza cuatro… Sí, sí. Fuerza siete… Menos uno… Y si esto fuera daño dos planos también… Oye, tampoco habría estado muy rocambolesco comparado con esta estrategia más cancelaria. O sea, tampoco habría sido tan… tan… súper overdeto, realmente. O sea… Vamos a pasar con las reliquias. Lo comento así rapidito. Las que son globales para todos. Y luego pasamos con la estrategia más. Venga, vamos allá. Vamos con las reliquias. Globales para todos. Tenemos seis… Venga. Globales para todos. El abuelo reparte. Para todos. Para todos. Venga. Tenemos seis reliquias nuevas que son, aparte de las de los vectores, para cualquier vector puede incluir esto. Esto. La primera es la piedra de la fiebre. Es solo para un señal del contagio. A tal pulgada de este hombre, menos uno a la fuerza. A todo lo que está ahí. Más uno a la fuerza. Menos uno, menos uno. Menos uno. A la unidad de enemigas. Claro, claro. Vemos que cuando son penalizadores son para vosotros, jugadores. No. Yo no me los compro. Vamos, ya me jode bien, sabes. Por el día de hoy. Ah, tío. Deja de traerte esa piedra de mierda. Tiene una maldición. Y ya, se lo toga la piedra. En plan, se te empieza a morir de placa por la piedra. Ese está ahí, pero mira, por la piedra. No sé, tío. Vale, muy bien, vale. Piedra de la fiebre. Menos uno a la fuerza. De ahí vamos a hacer contagio a tres pulgadas de ese hombre. Menos uno a la fuerza. Que recordemos que esta es la estrategia de que si lo haces de no sé qué no sé cuánto. Puede aumentar el rango del aura. Si es de la vida inmortal. De repente, a diez pulgadas, menos uno a la fuerza. Sí. Bueno, es que es lo que hemos dicho antes. A diez sería seis, ¿no? Si a tres pulgadas de base. Más siete. Ah, es más siete. Vale, vale, vale. Sí, perdona, perdona. Creía que era duplicada, no sé por qué. Perfecto. Vale. Esa por ahí. Luego tenemos la Alguider o Malchitadora. Que esa sí que me gusta mucho. Gracias a las personas que la pueden llamar. Es una Pale Sword. Reliquia. Que lo que hace... Visto cómo es pronunciado. Vale Sword. Te ha salido muy anglosajón, ¿eh? Muy... Muy... Herwin Potter. Herwin Potter. Malchitadora. Reemplazo el perfil de la... De la espada de la Vale Sword. Que es... Porta dos, menos tres, uno. Repitiendo dos paleris. No. Repitiendo dos paleris, porque es la muerte. Ah, sí. Era la demonia que repite todo. Por... Más uno, menos tres, dos. Arma de Plaga. Y no puedo usar ningún árbol para salvarte. Oh. Ahí está. Una espada, daño dos plano. Claro, como es FP-3, además. Claro. No te salve. Prácticamente. Casi que así sea. Daño dos plano. El tío que la lleve, que te meta cuatro o cinco ataques. Porque sea un... Creo que eso lo puede ser un señor de escape. Sí. O algún personaje de estos hippies. Pues no puedes sustituirla por la espada de... Del príncipe demonio. No. Luego vemos que el príncipe demonio tiene la suya. Ah, vale. Que también me gusta. Pero no tanto como esta. No tanto como esta. No tanto como esta. Pero esta me cuesta más. Esta me cuesta más. Esta me cuesta más. Es más penetrante. Es más penetrante. Luego tenemos la que... El... Repicar del demonio. Sí. Que esta ya la que vimos en el community. Que es para no supply blingar. Campanero. Cinco invulneros de lo que tengas alrededor. Que sea el guardia de muerte. Que no sea el miso. Y que... Ahí está el... Sí. Por ahí por un momento dice. Hostia. Una corona de hostilis. Pero que se puede mover con los zombies. No. Pero bueno. Ahora de repente. Yo que sé. Los rinosados. Así que no metes cosas. Sí. Bueno. Se le puede buscar un gel. Los gelbrus tienen cinco más invulnerables. Sí. Es que. La cosa es eso. A las unidades que... Es decir. Los ingenios demoniacos ya tienen sus cinco más. Y el... 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 Realmente una pelota de 20. En verdad los los es un overkill. Porque esos tíos llegan y te hacen un destrozo. Ya, ya, ya. Realmente. Yo cuando se los juego. Se los juego a 7, 8 maneras de plagas. Y realmente las mas buenas llevo... Una o dos por unidad. Y las de a mas a un puchillo. Y burria que son los que se mueren. Porque es que... Nada más que que te lleguen dos tíos con armas buenas de pegar... Son muy buenos. Son muy buenos. Si si. Que son muy lentos. Pero es claro. Ahora de repente. Que si los maten unos rinos. Que si el rino tiene 5 más invulnerables Ahora vamos a tapar un poquito más Sí, bueno Turno 1 Los rinos menos 1 impactan 5 más invulnerables Turno 3 O sea, perdón Turno 1 Mueve los rinos 5 menos 1 impactan 5 más invulnerables Prácticamente como utilizo yo El apóstolo oscuro Con los devoradores del mundo Que lo utilizo 5 más invulnerables A los 3 rinos En turno 1 Y pues De algo te salvarás Y bueno Vale La siguiente reliquia Es la espada del epidemicistis Epidemic La espada del epidemicista 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 O algo así Vale No lo voy a Esta es del príncipe demonio Sí Cambia su espada Hellforged Que es perfil Portador Menos 2, 3 Por Más 1 Menos 2, 3 Más 1 a la fuerza Y de repente el príncipe demonio Fuerza 8 Que es el salto que necesita Y luego además Los 6 se explotan Hacen un contra que dice Beguitela Sí, hacen un contra que dice Lo típico Vale Pero claro A mí lo que me gusta Es que tenga S más 1 fuerza Porque es el salto De la fuerza 8 Que necesita el príncipe demonio Para lidiar con otras cosas Contra vehículos Y cosas así Que la mayoría tienen R7 O R8 O R8 Es donde está el salto Por eso me gusta esta espada Luego tenemos el amuleto bútrido Además sigues pudiendo beneficiar De todas las auras De los demonios Y todas las cosas Amuleto bútrido Esto se lo pone a un psíquico Y cada vez que sale un chequeo Seguro en detrás Herida Sin más Seguro en la trenita Y la última reliquia Que aquí mirando de tal La vamos a sacar Un combillo Bastante guay Oh, esta Esta se va a llevar Prácticamente Bueno En las listas Que hemos pensado Que ahora hablaremos En las conclusiones De ello Yo la vi Y dije Aquí manteca Mira con la cara Que te mira mortal Vale El escupe gusano Es una pistola De un tiro 5 menos 2 a 1 A 15 pulgadas Dices Vaya puta ruina Espera que te cuento Si esta pistola Te impacta Te da un A la unidad que le ha impactado Impactado Sí Recordaros que pistola vuelta Lleva aquí Casi nadie Y uno de los que lo llevan Era el señor del caos Que solamente Querrá equiparse a él Con retro Concretamente Con retro Para que el 15 pulgadas Fue el 12 más 15 Y tal Sí Pues Bueno Es arma de plaga Con lo cual Le podría echar una estrategia Para aumentar Más rápido Y dar alguna sorpresa Que bueno Que eso ya lo veremos luego 5 menos 2 a 1 Si impacta A la unidad que le ha impactado Le aplica un estado Que se llama Corrompido Corrupto Mientras la unidad Este corrupta Todo lo que dispare Con 3 unidades Es arma de plaga ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay un rasgo del colegio De la guerra Que de hecho Es el rasgo básico De muerte Que se llama Archicontaminador Archicontaminador Lo que hace Es que cuando está A 7 pulgadas Del hombre con el rasgo En vez de repetir Solo a los unos Por arma de plaga Repita todo para ir Que de junta Con una pistola Que te impacta Dos más repitiendo a uno Y que luego Todo el mundo Que dispare esa unidad Repite todo para ir Y Y ahora Y ahora Entra en el juego Lo que habíamos dicho Antes De los ascoches Con 4 Más invulnerables Ahora los lanzamisiles Y los fusiones Que llevan Repiten Los unos para impactar Por el señor del caos Y todo para herir Porque el contra Lo que están disparando Está corrupto Y su arma Se considera Arma de plaga Y con archicontaminador Ese combo está Muy guapo Aquí viene En plan ¿Qué es la gusana? Toma el gusano De repente Le cae una babosa En la rodilla ¿Sabes? Que me ha sorprendido mucho Que estoy viendo Muchos paralelismos Entre La guardia de la muerte Y los caballeros grises Porque los caballeros grises Tienen una estratagema Tienen una estratagema Que es Que a una unidad Que le haya Haya sido declarada Como objetivo De un ataque Que sea vehículo monstruo Repites Repites todo para ir Contra esa unidad También Lo que pasa es que Es una estratagema De dos command points En vez de Tener que llevar la reliquia Es tan guay Como dispararte una babosa Eso sí es verdad Eso sí es verdad Una tira china Con un gusano Una onda Una onda Con un gusano Muy bien Pero Vitu Estas son las reliquias Vamos a por las estratagemas Vamos a por las estratagemas Seguramente la harán Mando estándar Porque hay muchas Hay muchas Hay muchas cosas Hay de hecho Ya hemos dicho Hay como el triple De estratagemas Que tiene esto Venga Es que la decimos Es más El doble El cuádruple Yo creo que Fácilmente es el triple No El triple no Es más del doble Vamos a por ellas Bueno Hemos decidido al final Que lo vamos a hacer En tres estándares Estrategemas Una por página Muchas estratagemas Muchas 21 estratagemas Para todos Que es curioso Porque son todos Múltiplos de 7 Son 14 de vectores Y 21 de ¿Por qué? Es hermoso Hubiera sido bonito Porque afuera Si te vas a hacer 7 ¿Sabes? Claro Pero bueno Vamos con la estratagema La primera es El giro de la placa Un command point Un rato de seguridad Y raízona Esto ya lo tienen En casi todos los codos Es como una estratagema Es casi Lo que es Siguiente Un command point Salvo los caballeros Cris Salvo los caballeros Un command point Cosecha de alma Un príncipe demonio Que tenga espada O hacha Más tres ataques Contra infantería Contra infantería Concretamente Contra Creo que sí Contra infantería Sí, sí Claro, está en el páspulco Vale Muy bien Siguiente El aldo de núcle Por un command point Un señal del contagio Repetirlo a uno Por impactar Convierte el contagio En un capitán Que es lo que le hacía falta Sí Que aparte de que es lento De cojones Es que no hacía nada O sea El lato era Una puta piedra Que ponías en el tablero Y con suerte Lleva a alguna parte Porque mueve cuatro Y avanza la mitad Pero de repente Pues bueno Pues repítelo a uno Es como Un señor capitán Catastro No tiene más Previo pago Previo pago Luego tenemos Torrente de Inmundicia Que es la estratagema De los Full Lifepal De los gasolineros Ah, esta es muy buena Esta es muy buena Lo que hace Si eres No sé A lo mejor Tienes una especie De clave en el cerebro Y has decidido No poner la reliquia A este hombre Lo que pasa Es pagar un command point O llevan más de uno Y la has pagado La reliquia a uno Y el otro Lo que pasa Es pagar un command point Y para la fuerza Y los impactos Lo que hace Es tiras un dado Y descartas el más bajo Ahora la fuerza Te especifica Que tiras tres dados Y tiras uno Y para los impactos Tiras dos Y descartas uno Le da bastante solidez Al arma Que es un arma Muy volátil Aunque bueno Es verdad que a las medias Sobre todo en las fuerzas Siempre favorecían Porque claro Tú piensas En una serie Más tiras de fuerza media 4, 5, 5 Ya es bueno La media era 7 La media era 7 Claro O sea que Y te salió por debajo de la media 6, 5, 6 Ya siendo bueno Sobre todo si dices veterano Y tal Es que el veterano Es un comodín tan grande Para esta gente Luego tienes La siguiente Que es munición virulenta Hay varias cositas Para el portas Porque es la arma Priscila La mayoría de placa Es lo que más tiene Y es una de las armas Que más pincha En esta edición Sí Munición virulenta Los volteres son Solo para marineros de plaga Armas de plaga Y los 6 son Menos 4 de la chapa Ah Le han dado las reglas Básicamente las reglas shuriken A los volteres Sí Armas de plaga Y acerado Y luego tenemos Oye Con archivontaminador Y estas cosas Claro Que te pones muchas cosillas Tío Han dado muchas cosas Para armas de plaga Y luego tenemos Ráfaga incansable Que por un command point Si son 5 menos miniaturas Dos command points Si son 6 o más Coge una unidad De volteres Y Volteres Combi-volteres Y combi-arma Y le pones Si es En plan Combi-plasma Combi-fusion Combi-ansayama O volteres más Fuego rápido 2 Y si es combi-volteres Fuego rápido 2 Bajo termi Baja 5 termi Pues cada uno te pega 2 tiros más Son 10 tiros más Por un command point Qué guapo Qué guapo Sí Bueno Bueno Miento 8 tiros Porque vas a llevar el mallar Vas a llevar el mallar La segunda tanda de stratagema Está un poquito más densa Vamos a empezar por Fertilidad Pútrida Por 2 command point Si son 10 miniaturas A menos O 3 command point Si son 11 o más Para los marines de plaga Más uno Al no hay 2 No hay 2 de 4 Hostia Está bastante bien Está bastante bien Sí, sí Las pelotas de marines De plaga De estos de combate Cuerpo a cuerpo Lo que hemos estado Hablando antes Claro O a 8 o 9 marines No hay 2 de 4 Está bastante bien Está bastante bien Vale Pero eso es la fase de disparo Es la fase de disparo Es la fase de disparo Sí, sí Y hay por ahí Lo del nartezium Esto hemos visto antes Que había por ahí Repetido a 1 y 2 en el medio Solo los 3 es También Lo malo que tienen Los marines de plaga Es que al final Tienen una sola herida Sí Y son muy caros en punto Claro Entonces eso por ahí Es por donde a lo mejor Tiene fallido Que es que cada uno Que falle Es un tío que se va Al corral de los cientos Y se te queda lagrimita Claro Siguiente Mejora hipertóxica Esto es también Para los cirujanos de plaga Para un cirujano de plaga Prepartida se la paga Lo que hace es que Los La arma de plaga En vez de que son los 1 Repiten los 2 Cuando estén a 3 pulgas De este hombre Otra aurita Que le da al cirujano Para intentar hacerlo Un poquito más Útil Sí El cirujano académico O sea El paga 2 con un poquilla Y viene el libro Super creído No es el libro de cuentas Pero Siguiente trabajo Un con un poin Trench fighter Luchador de trincheras Esto también Lo hay en el community Todo marino O sea Más un ataque Todo lo que tenga Un cuchillo de plaga Recordemos que Todos los marines Salvo los del maya Y los del hacha Grandes Tienen cuchillo de plaga Entonces pues de repente Incluso una unidad de voltes Te puede echar las tripas En un canasto Claro De repente pues tienes 5 nes de plaga De disparo Lo típico Yo lo suelo jugar 2 lanzoplaga Y un plasma Y dos golpes Pues de repente Esta gente te carga Con el echar poder psíquico De los 6 esos mortales Más un herido Y pues mira Pues ahora tienen Un ataque cada uno Más un sargento Son 6 Más uno a la carga Son 11 Más uno por 3 fighters 16 ataques Con más un herido De la guerra eterna Mortales 5 más también Mira De repente Un disparo Te ha dado un susto Y te ha podido echar algo abajo Que no te esperabas Sí Y son 5 tíos Está bien Tiene buena utilidad El siguiente es El tañir del guard Solo se la puedes tirar Al campanero Lo que hace Que cuando una unidad Tenga O sea Se la tira a una A un campanero Y a 7 pulgas de ese hombre Cuando una unidad enemiga Que es un cheque de moral Suma a una una tirada Si alguna unidad huye Huye el doble Claro Eso ya veremos Ahora mismo Eso Lo mismo que hemos dicho Con todas las cosas de moral Ahora mismo Analizarla no tiene mucho sentido Porque las fases de moral Ya han dicho Que van a cambiar bastantes Pero Si esto lo juega Por ejemplo Con el Que te suban Los cheques de moral El siguiente tiene Es un más 3 Y si tuve alguna miniatura Yo el doble Con trajetos de horda Que no tienen un control de moral Todavía puede Ahí Bueno Aunque ejeridos de horda Salvo demonios de nuevo Que son los únicos Que le afectan A la regla de moral En esta edición Ya hemos dicho antes Casi todos los cheques de horda Tienen algún control de moral Los tiranidos Los hordas Los hordas Los hordas Casi todos los cheques de horda Tienen algo Para controlar la moral Las guardias Normalmente son unidades Ahora De 10 guardias imperiales Muchas Pero unidades De 10 guardias imperiales Entonces tampoco Les afecta tanto Bueno Siguiente Creeping Blight O plaga Imparable Lo que hace es Cuerpo a cuerpo Más uno A las tiradas Que eso lo vamos a comentar Voy a decir La estrategia Más uno Las tiradas de daño Cuerpo a cuerpo Y los seis Esos son acelados Son menos cuadras de la chapa ¿Qué ocurre? Que tiene un guardias Bastante largo Porque te dice Que es un más uno Las tiradas de daño No al daño del arma Entonces las que tengan Daño plano Que no les afecta Que son la mayoría La inmensa mayoría Lo único Que no tiene daño plano Cuerpo a cuerpo De los marines Sí Los puños de combate Los puños de combate El hacha esta De un de seis De quince puntos Sí Ahora suro Con el de aquí Y los La sonda de plaga De los drones Sí Entonces es raro Porque eso te implica Que es más uno A la tirada de daño Que haga Entonces te implica Que solo afecta A armas que hacen Una tirada aleatoria De daño En lugar de decir Como el wording De la cosa Más unos daños No sabemos Si es intencional Si no es intencional Si Bueno El contagio Tienen como dos Dos guadañas Diferentes Una que es como una guadaña Y una es daño Tres planos Y otra es daño De tres Pero bueno Que tiene muy 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 poca Más daño Es curioso Es curioso Es un wording curioso No sé Yo espero que lo faqueen En principio parece que Solo si tira Haces tirada de daño O sea Eso es el wording Eso es el wording Claro Rau Muy bien Vale Siguiente Erupción inmunda Cuando muera El último termín De una unidad de exterminadores A siete pulgadas De él Por un command point Tiras de un desay A cuatro más Una morta A todo lo que haya No en plan Una unidad A cuatro más una morta Otra unidad A cuatro más una morta A siete pulgadas Vale Claro que si Área de siete pulgadas Muy bien Cuando el último termín Que quita Siguiente Tratagema Por un command point Del carro nocivo Cuando muera Una unidad De guardia de la muerte A tres pulgadas Menor impacta la unidad Por un command point En plan Yo que se Me matas a unos zombies Si Si hay una unidad A tres pulgadas De los zombies Me matas a un command point Y le doy Menor impacta Si ¿Hasta cuándo? Hasta Hasta el final De su siguiente turno Oh nice Hasta el final De su siguiente turno De tu oponente Oh nice Nice O sea Eso está bien Y es una unidad Que tú elijas ¿Verdad? A tres pulgadas A tres pulgadas Una unidad Que elijas A tres pulgadas Esa es muy buena Esa está muy bien Esa está muy bien La siguiente De formación mutante Es de las post walkers Y lo que hace Es que los seis El parís te hacen mortales Pero los unos parís Se hacen mortales a ellos Son bobísimos Tío Son la mugre Son la mierda Porque Es que Es que me cojono Los zombies Ellos te pican Pero No tienen alma de plaga Sus manos no son alma de plaga O sea No repiten lo uno Claro Son bobísimos Que son bobísimos Literalmente Tiene una regla Que es estúpida Y eso es así Bueno pero luego Como tiene muchos mecanismos Para regenerar a zombies Tampoco te duele mucho Que se mueran unos cuantos Pero bueno Después meten los mortales Y a ellos se pueden Y lo que maten Además lo que maten Los regeneran Como a lo mejor Pierde uno Pero luego Como lo han matado Con esas mortales Los devuelve Así que al final Él lo comió Por los hervidos Pero es que Es gracioso Es gracioso Vale Nos queda una paginita Vamos con la última Tanda de estatra gemas Y unas conclusiones Última tanda de estatra gemas Estratra gemas Empezamos con la primera Dolencia y mi alma Se está atrapado con una idea Mariel de plaga O por dos command points Menos una resistencia Esa es buena Esa es bastante No se acumula Con la inmortalidad Ah, no se acumula Bueno, aún así Está bastante Está bastante bien Come vida Por un command point Las armas de plaga Que impacten con un 6 Sin modificar Hieren automáticamente En plan Hieren Esa es la pregunta Que yo tengo Respecto a eso Hay varias En el juego Hay varias mecánicas De este tipo Lo tienen también los sangos Cuando te hieren Con el dado De 6 para impactar ¿Se considera que sea Un 6 para ir también? No ¿Es el mismo dado? No, eso se aclaró Con los puños imperiales En la faz Sí No se considera que otro 6 Eso trajo muchos problemas Había Había un bug En el juego Cuando pusieron Porque primero Pusieron una faz Diciendo que sí Y luego lo tuvieron que corregir Y pones que no Porque había un juego En el que los puños imperiales Nada más que con dispararte Un volter y sacaron un 6 A peso Los 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 Estos que no son ravers Los que van con armadura a fuego Y vienen en una carabina Que tienen arregla Los incursores Que con un 6 para impactar Y vienen automáticamente No, son incursores Son infiltradores Infiltradores Incursores tienen los 3 Sí Entonces Había un bug En el que por la doctrina De los puños imperiales El 6 generó otro 6 Que claro Como era un 6 Era otro 6 Era otro 6 Era otro 6 Y con que sacaron un 6 Con un volter Ya te mataban estadísticamente Cualquier cosa Porque te hacían infinito Y sálvate hasta que se muera la cosa Porque Sí Entonces Tuvieron que corregir Y decir No, no, no es otro 6 Simplemente es un éxito No, pero como son paris O sea En plan El 6 para impactar No son 6 paris ¿No? Sí No, no No se No se conserva Venga Siguiente Generosidad abrumadora Tú sabes que la porra es muy grada Y aquí te va a dar mucho Sí Un command point Más allá del rango de armas De plaga de una unidad Lanzallamas de 15 pulgadas Aquí hay donde Lanzallamas de 15 pulgadas Del gasolinero Combinado con la reliquia Te puede dar un susto Cada vez Ser asalto Poder avanzar con el tío Y pararlo Y no pierdes en nada Y oye Está muy muy bien Siguiente estrategia más Entropía acelerada Que esta es una Relevante O sea No es de las buenas Pero yo opino que es de las relevantes Porque de repente Tiene una opción De jugar otra Una cosa de otra forma Por un command point A un tanque Le da La regla De entropía acelerada Y lo que hace Es que los cañones trópicos Si los lleva equipado Son daño mínimo 3 Armas de plaga Pero no solo los suyos Sino todos los tanques 7 pulgadas de ese tanque Sí O sea Lo que te permite Es tener 3 playbook crawlers De disparo a larga distancia Correcto En lugar de llevarlos Como se llevan ahora Con los lanzallamas Y moviendo para adelante Y trabando casos Y dando por culo Yo sigo pensando Que son mejores con lanzallamas Pero Ahora por un command point Hay la opción de jugar Al disparo si quieres Y ser relativamente efectivo Porque los cañones trópicos Son daño mínimo 3 Sí Y ahora son armas de plaga Van a repetir parís Más el portero Pues bueno Como no se moverán Pues irán al cuadro Es una opción Sí Es una opción Que hay que tener en cuenta En lugar de Como se juegan tradicionalmente Los playbook crawlers Es más como Una unidad de disparo A larga distancia En lugar de eso Lo que hemos dicho De ir ahí A moverse para adelante Y dar por saco Siguiente Disparo febril Por un command point Si tienes un handball Con dos armas de disparo Cuanto asignan Las dos armas Al mismo objetivo Puedes repetir parís Muy bien Es una estrategia más cookie Monstruosidad contaminada Por un command point A un vehículo De doce heridas o menos Por uno De trece heridas o más Por dos command point La regla del no hay dos de cinco Sí No hay dos de cinco Por ejemplo Ahí ya nos puedes plantear Cosas como El landrider monstruoso Ojalá Si el landrider no tuviera Los que cuatro Las tres cuatro Para lo mejor Tiene un landrider Que por dos command point Tiene un oído de cinco Y con el campanero Pues tiene un oído de cinco De repente Dos más Cinco más No hay dos de cinco Usted te puedes plantear A un landrider Porque aguanta A ver Sigue siendo un landrider A ver Sigue siendo un landrider Pero sí Y por última Ni a las parasitarias Que es una que a mí me gusta mucho Porque afecta a una de las unidades Que van a ser muy Se van a Se van a volver a ver Después del Seeky Awakening Que es a los Mephity Blackhawlett Sí No a ellos directamente Pero A lo que tengan alrededor Por un command point Las unidades a mí Cada siete pulgadas Los Mephity Blackhawlett Cuando realicen un ataque Tienen menos No las choperizan Muy bien Pues mira Bastante bien Y esto sería La estrategia Y aquí ya vamos a terminar Vamos a hacer Una pausita muy breve Y vamos a las conclusiones Venga Bueno pues Antes de ir a las conclusiones Como decía Andrés Vamos a ir Con las creaciones De Billis Luego hablaremos De Guardia de la Muerte Y de todas estas cosas En detalle Y las creaciones De Billis Lo que nos habla Es un nuevo modo De jugar Marinas espaciales Del caos ¿Vale? Con el code Marinas espaciales Del caos Primero Billis sigue conservando La regla Shadow We Allies Y su parentesco Con el rey emérito Efectivamente Entonces Shadow We Allies Lo que te permite Es incluir A Billis O a unidades De Fallen Pero aquí Es lo que nos atañe A Fabius Billis En unidades De otras legiones Sin romper El beneficio De esa legión Y eso es bastante Importante Porque Billis En sí mismo Ha mejorado bastante Con respecto A su interacción En el code Marinas espaciales Del caos Y hay veces Que simplemente Lo vas a querer Meter En otros Lo vas a querer Meter en otro En otro ejército En vez de llevarlo Como creaciones De Billis ¿Vale? Pero hablando Un poquito De las creaciones Para hacer un ejército De creaciones De Billis Fabius Billis Tiene que ser Tu señor de la guerra ¿Vale? Y lo que hace Es cambiar La clave legión Por la clave Creaciones de Billis ¿Qué te proporciona El beneficio De legión Entre comillas O el trade Es más uno Al movimiento Y más uno A la fuerza ¿Vale? Creaciones recosas Le inyecto La tira de proteínas Sí, sí, sí Efectivamente Y veremos Que oye Hay varias cosillas Que combadas Con algunas unidades Dicen Oye Creaciones de Billis Que es que La cosa de creaciones De Billis Es que Las legiones De marinas espaciales Del caos Son tan buenas Después del fe y furia Después de su evento Son tan buenas Que justificar Justificar Que cambiar Las cosas que te dan Por creaciones de Billis O sea Ya te pueden dar Cosas buenas Creaciones de Billis Porque es que Hasta la legión Más tonta Tiene un montón De estratagemas Buenísimas Warlord trades Reliquias Entonces Joder Ya tiene que ser Bueno creaciones de Billis Para que compita Con esas cosas Y díganos Y díganos Ángel Nos dan cosas buenas Las creaciones de Billis Nos dan cosas Bastante buenas No sé si son pacientes Para justificarlo Pero nos da cosas muy buenas Vamos a empezar Por Fabio Bill Hintzel Que vale 85 puntos Pero siempre vamos A incluir al murgañito Que sorpresa Vale 5 puntos Vale 5 puntos Así que 90 puntos Ahora veremos Por qué queda al murgañito Pero siempre lo vamos A querer incluir Y Fabio y Billis Han cambiado un poquito Con respecto al perfil Que tenían En el Código de Marinas Espaciales del CAO Ha sufrido un nerf Al perfil Lo cual es sorprendente Pero cuando miramos El armamento No tanto Vale Le han quitado Dos ataques Al perfil Y le han quitado Uno de fuerza Al perfil O sea pasa de tener Fuerza 5 A fuerza 4 Y pasa de tener 6 ataques A tener 4 ataques Yo bastante normalito Si Pero luego veremos Que el armamento Ha mejorado Para compensar Esa bajada En el perfil Se queda igual Creo Se queda más o menos igual Incluso un poquito mejor Ligeramente mejor Primero El inyector Cyclos Ha mejorado Vale Que era su pistola De disparo Que es a 18 pulgadas Pistola 3 Fuerza 2 Que antes era Fuerza asterisco Pero siempre Y era normal Ahí está Efectivamente Contra la infantería Contra cualquier cosa Que no sea vehículo Titánico O sea Monstruo Y cosas así Fuerza 2 FP-2 Daño 2 Que antes tenía Daño 1 En el Código Así que ahora Eso es De daño 1 A daño 2 Cambiar la cosa Sobre todo con algo Que hiere Siempre a 2 más Muy bien Luego El quirúrgeon Vale Que aquí en español Lo han traducido Como el cirujano Que es sus bracitos Los bracitos Lo que le dan Son 3 ataques adicionales Que eso no lo daba antes Ahí están Los 2 ataques Que ha perdido Ahora le dan 3 con el quirúrgeon Que lo que son Fuerza 4 FP-2 Daño 1 Y también Le da Una regla especial Que es lo que le da Un no hay dolor De 5 más Que esto es nuevo Antes no lo tenía Y lo que tenía antes Permanece que es Regenerar un de 3 heridas Al principio de cada fase De movimiento Sí 5 heridas 5 heridas Tiene 5 heridas Muy bien Entonces La tabla de guerreros modificados Sigue ahí Es igual Una unidad Que está completamente Dentro de 6 pulgadas De Fabio Uppili Puede Al final de una fase De movimiento Pincharle Y tira un de 6 Con un 1 Se muere una miniatura De esa unidad Y luego tira un de 3 Y le aplica Uno de los beneficios Al perfil Los beneficios Pueden ser Más 1 a la fuerza Más 1 a la resistencia Más 1 ataque Y no puedes modificar La misma unidad Más de una vez ¿Vale? Entonces Te imaginas que empiezas a pinchar Las aves Y termina como el vein Ahí guiando Sí Ahí vamos a hablar Porque hay una manera De poner Ahora lo hablaré Porque es muy interesante Y es como yo Me he encargado ya Mi Fabio Uppili Porque ahí Hay una cosa graciosa Caralius Uppili Sí Entonces Aquí Lo que pasa con esto Es que Tu acólito El Surgeon Acolite Este que tiene Que parecía que era un marine Por Está petado Y tiene Parece que tiene que aparecer Pero no tiene su perfil Habilidad de arma 5 más Habilidad de proyectiles 5 más Fuerza 3 Resistencia 4 Salida Una herida Un ataque Lideraco 6 Y salvación de 6 más Así que de marine nada ¿Vale? Es un muchacho Un servidor Un servidor Un murguño Sí Es un muchacho Hipertrofiado Pero un muchacho ¿Vale? Es un muchacho Un poco borracho Pero muy muchacho ¿Vale? Y tiene la regla El Servidor Acolite Y por lo que siempre Vamos a querer llevarlo Que se llama Otro par de manos Que lo que hace Es hacer fiable Las reglas Guerreros Modificados De Fabio Lo que hace es Más 1 o menos 1 Al de 3 De Guerreros Modificados Eso es lo que significa Que como el más 1 La resistencia Está en medio de la tabla Está garantizado Si lleva el murgaño Siempre tiene garantidad El más 1 La resistencia Y es mucho más probable Sacar cualquiera De los otros dos beneficios Es un 33,3% Más probable Sacar uno De los otros beneficios Entonces El acolito Lo vamos a querer llevar Siempre Está muy muy bien ¿Vale darme heridas Más a Fabio? Porque una Puede decidir Darme heridas Al acolito Yo creo que no puede Pasarle heridas Entonces ¿Por qué tiene un precipicio? Tiene perfil Porque tiene un ataquillo De FP-1 Ahí No sé Pero es personaje Como Fabius Es personaje Sí, sí Pero si le ha pegado Para si no le ha ayudado Por ejemplo Te pegan Cuatro martillazos Es que creo que no van en unidad Creo que son dos personajes Y ya está Ah No van en unidad Que son independientes Vale, vale Pero son los dos Los dos tienen la regla Personajes Los compras juntos Pero vale Entonces Esto Lo que digo Incluirlo en otra legión Es porque Había Una elección Concretamente Yo como tengo Emperos Children Es lo que me toca Seguramente En otro Por ejemplo Para bombas de posigidos Pues estará bien Daros más una resistencia Por ejemplo Pero a lo que a mí me atañe Que es La bomba De marines ruidosos Con Emperos Children 20 marines ruidosos Todos con Sony Blaster Con las estratagemas nuevas Que te dan Más fuerza Más daño En fin Y hay Un estratagema Por dos Command points En los Emperos Children Que es drogas de combate Que puedes elegir O más un ataque O más dos al movimiento O más uno a la fuerza O más uno a la resistencia Tal y cual Le dan más uno a la resistencia Con las drogas de combate Pinchas con Fabius Le dan otro más uno a la resistencia Y son tíos Que es bufado Tienen R6 R6 No hay dolor de 5 Dispara muchísimo Entonces Eso me pareció gracioso Y es Antes de ver Las reglas de creaciones De Billis Era el motivo principal Por el que me la había pillado Porque me parecía gracioso Tener marines de R6 ¿Vale? Está Con los poseídos También puede Con Barfa Y con otras unidades O sea Aunque vayan de Legión Alpha Para echarle Lo de que no puedan Ser tarjeteados Lo más cercano Y cosillas así Muy bien Una vez que hemos hablado De Fabius Billis As himself Vamos a hablar de Fabius Billis As himself Y vamos a empezar Vamos a seguir Con las reliquias Que son solo 3 Y las estratagemas Que son 7 En un momentito Muy bien Reliquias Hay 3 reliquias Y las 3 reliquias Son respetables ¿Vale? Las 3 reliquias Dicen Bueno Puedo imaginarme llevar esto La primera es El yermo que todo lo ve El yermo que todo lo ve Lo que hace es Regenerar command point Propio a 5 más O sea Tú te gastas command point Por cada command point Que te gastas a 5 más Regeneras command point Eso es algo fiable Eso es algo que Vas a llevar Porque coño Más command point Y está bien O sea Ya está Muy bien Siguiente Es el proyectil De hipercrecimiento Se lo puedes poner A cualquier arma Volta El disparo Es asesinísimo Claro Entonces Lo que hace es Dispara En vez de El perfil de disparo Hace solo un disparo Y ese disparo Siempre hiere A 2 más Salvo a vehículos Y tal Lo típico De las cosas de Fabius Y tiene daño Plano 4 Lo malo es que Las armas que se le pueden poner No tienen FP O sea Pero te hipertrofia Porque son Te pegó Y te hipertrofia Y claro No puedes mantener Tu propio peso Y vas a la mierda Eso es lo que quiero representar O sea Pero un tío De daño plano 4 Pues mira Está ahí Está goloso Vale Y luego La última es Caparazón viviente Vale Que quizás sea Pero lo que te da Es más 1 a la salvación Ojo No a la salvación invulnerable Y además Regenera una herida Al principio de cada turno Para un príncipe demonio Siempre Tú ya sabes Lo de cómo funciona Lo de la Lo de las 2 más de armadura Un príncipe demonio Está bastante bien Sobre todo Porque es algo que se hacen Tiene una invulnerable de 4 Entonces A los de 10 invulnerables De 4 Pero se la puede subir A 13 O sea Con 10 y mil hijos Muy fácil Entonces Eso El caparazón viviente Normalmente ya veremos Que reliquia Como Fabius Tiene que ser tu señor de la guerra Y él No puede llevar una reliquia Ni puede llevar Un Una Un tal Pues Una de las estratagemas Que luego veremos Pues normalmente Lo que va a hacer Es llevar un príncipe demonio Y ponerlo hasta la teta Así que Ahí va esa Esto es todo masado Claro Pero el masado Se sinchan aquí Muy bien Y vamos a pasar con esto A las estratagemas No vamos a hacer ni pausa Porque son 7 estratagemas No son muchas Y la mayoría de estas estratagemas Ojo cuidado No lo voy a decir en todas Porque Sería muy cansado Decirlo en todas Pero la inmensa mayoría O sea Todas Te hacen Excepción De cultistas ¿Vale? O sea La estratagema Me voy a decir Ninguna se puede utilizar En cultistas ¿Vale? Es poco ¿Vale? Pensando Vamos a pasar Con las garras venenosas Que es la primera En nuestra estratagema Lo que te da Es que los 6 Es para impactar Y iren automáticamente En combate cuerpo a cuerpo ¿Vale? ¿Sí? ¿Un CP? Sí Yo también lo tengo ahora Sí Es una cosa Está saliendo muy comúnmente ahora Lo siguiente Rostros monstruosos Esta me ha parecido curiosa ¿Por qué? La hecha sobre una unidad tuya La hecha sobre una unidad tuya Y todas las unidades enemigas A 6 pulgadas De esa unidad tuya Tienen menos 1 para impactar Todas Las unidades Entonces Esto En principio Tú le dirías Vale Pero esto lo que va a hacer el otro Es Como en su fase de movimiento Echarse más para atrás De 6 pulgadas Y ya está Pero la cosa es Esto es En unidades que puedan pinzar Es la clave de esto En unidades que puedan pinzar Que puedan dejar atrapada Unidad enemiga Y tiene una unidad Tuya Atrapando una unidad enemiga Claro Y dando un auga Al enemigo De menos 1 para impactar ¡Qué feísimo! ¡Eso es verdad! ¡Qué feo! ¡Joder! ¡No puedes mirarlo! ¡No puedes mirarlo en la cara! ¡Eso es la cara! ¡Es el culo! ¡No puedo ser, tío! ¡Que se vaya ya! ¡Me está tocando! ¡Me ha tocado! Vale, entonces esos son Rostros monstruosos Siguiente Tendones extensibles Me ha encantado Me ha encantado porque Recordemos que las creaciones de Bill Ya tienen de base Un más uno al movimiento Entonces lo que te da No solo te da Avanzar y cargar Que está bien Sino que te da Un más uno al avanzar Y un más uno al cargar Ahí está la manteca Claro Se lo viste Me gustó Esta es muy buena Porque ahora Coge esto con unos Huartalons Unos Huartalons Ahora somos Unos Huartalons Que se mueven 12 Que por ser creaciones de Bill Se mueven 13 Que por avanzar Se mueven Un de 6 Y luego cargan Con uno más Y luego con Fabius Bill Les puedes dar Un jeringazo Y ponerlo en Un ataque más O uno más de resistencia O uno más de fuerza Cuando ya de base Por ser creaciones de Bill Tienen fuerza 5 Y repiten todo para herir Y no les puedes hacer defensivo Unculadísimo Entonces esto Con Huartalons Yo creo que estaría Motos también Con las motos también Piensa las motos De las creaciones de Bill Tienen R6 Espérate Puede pinchar A cosas que no sean Infantería Yo creo que sí Yo creo que sí Puede pinchar Ahí me pilláis un poco No sé si es solo Puede pinchar Infantería Yo creo que es cualquier unidad Que no sea vehículo Algo así Pero bueno Los Huartalons Sin duda que sí pueden Las motos tendría que mirarme El perfil de Fabius Pero Si tiene brazo O cuello Me puede pinchar Muy bien Vale Fabius Bill No lo he dicho antes No puede pinchar a personajes No puede pinchar a personajes O sea El único con cojones Para pincharse en el cuello Muy bien Tendones extensibles La hemos visto De las mejores que tiene Siguiente Porque es que Además Es que fíjate Es que puedes Utilizarla incluso Cayendo de despliegue rápido Para hacer cargas de 8 Sí Puedes utilizarla eso Incluso No Es durante la fase de movimiento Creo Creo que sí se puede Pero bueno Tendones extensibles El siguiente El amo está mirando ¿Vale? Este ataque Mira cuando se mira Fabius Cuidado El amo está mirando Escoge a una unidad Que esté a 12 pulgadas De Fabius Billis Y que Fabius Billis Pueda verla Para que tenga línea de visión Sí, sí me va a coger el Vortel Y yo Coge el Vortel Efectivamente Que no El cañón para el otro lado Cañón para allá Y repite Todo para impactar Todo O sea Como un Aura Como un Chaster Master Y ya estás pensando Estás topalote pensando En la pelota de 20 Hipisónico Sí Pero claro Si no son emperos chiles No son buenos Eso es lo malo que tienen Porque no puede echarle La estrategia Más de más una fuerza Más de más una daño Que es lo que lo hace Ahí Pero de todos modos Una unidad con Ripper Chincano Claro Perfecto Sobre todo porque Esto no te quita Ser de Fabi Billis No te quita llevar hechiceros No te quita llevar Príncipes demonios Sabes que pueden seguir Puedes seguir echando presciencia Puedes seguir echando Death Hex Puedes seguir echando Para que va a echar presciencia Si lo repitas tú Porque tienes varias unidades Claro Tienes varias unidades Siguiente Quitina dermal No he dicho Lo de los tendones extensibles Que podría incluso llevar Dos pelotas Y a un echarle Quartime Y a la otra Es tendones extensibles Es que puedes hacer cosas Muy interesantes con esto Vale Siguiente Quitina dermal Esta es situacionalmente Bastante buena Cuando te hagan objetivo A una unidad Puede En la fase de disparo Creo que es Más una resistencia Esa unidad R7 R7 Marinas de R7 R7 Una competición Para dar Hasta cuantas R Le pueden matar A los marines Claro Lo malo es eso Que si eres Es decir Con creaciones de bilis No vas a querer llevar Ni una bomba de poseído Porque no tienes Como protegerla No tienes la estratagema De legión alfa De a no ser Que sea lo más cercano Y tampoco tienes La pelota de ruidosas Tampoco Porque Porque no tienes La estratagema De más uno al daño Más uno a fuerza Pero sin embargo A lo mejor Versaques de corne Una unidad gorda Versaques de corne Cosas así Bueno ya lo veríamos Pero sin duda Divertido es por lo menos ¿Vale? Aquí tiene nada de mal Siguiente Tomar con vida Esta es muy extraña ¿Vale? Esta tiene un wording Super extraño Básicamente lo que Viene a ser Es que Cuando Le haces daño A una unidad enemiga En combate cuerpo a cuerpo A partir de ese momento Durante el resto de la partida Cada vez que Cada unidad Que se muera De esa unidad Cuenta el doble A efectos de cuántas unidades Se han muerto En chequeos de moral Es un wording Super enrevesado Para hordas Para hordas Para hordas Que no tengan control de moral Que no sean tirarias Que no sean 30 antes Estrategias contra demonios Muy bien Esa es tomar con vida Y la última Es creación suprema Que me ha gustado mucho ¿Vale? Prepartida Coge a un personaje Que no sea Fabius Billis Himself Y lo que hace es Escoge Uno de los siguientes tres ¿Vale? Solo la puedes tirar Una vez por partida O sea no la puedes dar A varios personajes Solo la puedes tirar Una vez por partida Primera Sujeto de pruebas Principal Más uno a la fuerza Y más uno a la resistencia A un personaje Más una fuerza Y más uno a R Bueno Efectivamente Efectivamente Sabueso del amo Es el siguiente Más un ataque Y No sé qué No entiendo mi propia letra Más un ataque Y a la Creo que eso es una C Pero no tiene sentido Más un ataque Y a la carga Puede ser Sí Eso Efectivamente Más un ataque Y a la carga Y si carga Le cargas O haces una intervención heroica Más un ataque ¿Vale? Entonces Este está bastante bien También En príncipe demonio Pues también está decente Más un ataque Más uno a cargar Cargado le cargas No sé qué Puedes combarlo con otras cosas ¿Vale? Y la última Que es la que menos me gusta Biología voraz No hay dos de seis Y recuperar heridas Si destruye A miniaturas enemigas Recupera una herida Puede parecer una escoria Pero eso combinado Con el corazón de Kitina ese Que te da Más una resistencia Pero era infantería Recuerda que No, el corazón de Kitina Es lo de Sí Ya Pero todas estas Estras de Gemas Es En la mayoría de estas Estras de Gemas Casi todas Me atrevería a decir que todas Es a infantería Infantería Creaciones de Bilis Que no sean cultistas ¿Vale? Que es lo que comento al principio Porque si lo dice en todas Al final No, no Eso no Digo Que es la de Más una de la salvación Y cuidarte una Sí Pues combinado con eso A lo mejor Te regeneras Tienes una y dolor Más una de la salvación Puede ir bastante tanqui Y te curas de varias De diversas maneras Entonces a lo mejor Sí Bueno, se puede estudiar Sí, sí, sí La creación suprema A mí la que me ha gustado mucho Es la de Más un ataque a la carga Más un ataque y a la carga Y cuando cargas Le cargan más un ataque Porque eso es que Es un ataque de base Otro ataque porque carga Otro ataque porque has cargado Y eres marine Te empiezas a sumar modificadores Y un príncipe demonio Te mete 18.000 millones De guantazos Que esa Se llama el Más 3 Más 3 18.000 millones Pero Más 1 a la fuerza Y a la resistencia También en un príncipe demonio Aunque sea más fácil Y menos enrevesado Más 1 a la fuerza Y más resistencia Te ponen esa fuerza 8 Y te ponen esa R7 Exacto, claro Que las dos cosas son claves Tanto la R6 a 7 Y fuerza 7 a 8 Las dos cosas son importantes Entonces Esas son las creaciones de Bilis Creo que merece la pena Llevarla Competitivamente hablando Frente a Legión Alfa Frente a Guerreros de Hierro Frente a Emperor Children O cosas así Pues quizá no Pero sin duda Le da Es una Toma Es una forma nueva De jugar Marines Espaciales del Caos Que es muy divertida Potencia mucho El uso de infantería Muy lisa en el perfil Claro Son Potencia mucho El uso de infantería Que no sean cultistas Yo creo que Una de las unidades Que les viene mejor Son los Huartalons Por varias cosas Los Jabos Jabos con Ripper Chain Cannons En fin Unidades que ya Los Jabos ya tienen R5 Sí Pensaba que son maquilosas Claro Le pones Es que fíjate Como tienen ya R5 Le pegas el pinchazo Ya tiene R6 Y luego Le dispara lo que sea Le pones otro Ya tienen R7 Oye Marines con R7 Poca broma Sí Y Fabius en sí mismo Me parece bastante bueno Porque es un CG baratito Que te potencia unidades Que ya dentro Fuera de creaciones débiles Que te potencia Tu bomba de ruidosos Que te potencia Tu bomba de poseídos Que En fin Es un personaje Más o menos útil Y vale 90 puntitos Está pagado Está todo pagado Así que Fabius Me parece decente Me parece decente Sobre todo Si va a jugar A Death Stand Si va a jugar A una unidad tocha Entonces yo Yo sin duda Lo quiero probar Con los ruidosos A ver que tal ¿Pasamos a las conclusiones? Vamos a pasar a las conclusiones Sí señor Concluimos Bueno Llegamos a las conclusiones De este Shiki Awakening Sí La segunda parte La segunda parte Electricidad Las segunda parte Nunca fueron buenas O sea Sabes lo que dicen Menos los de Terminator Que sí que es verdad Es verdad Es buena Es Terminator En la polla Vale Hasta la vista Baby Vale ¿Qué tenemos aquí? Voy a empezar hablando yo Un poco Creo que va a apuntar una cosita Del PA de los demonios Que no llegue a comentarle aquí Para vosotros Entre ellos y ellos Si lo saben Yo dentro de lo que es La Gama de los PA Pienso que las subfacciones Del PA Han salido bastante mal paradas Pero si comparamos Con lo que estamos hablando Marines O sea Grises Hombre Es que los grises Le hicieron un rework Es que los grises Es que traen más contenido Que el propio code Con diferencia Claro Los tiranios también salen muy bien En mi opinión Sí Los tiranios le abrieron Nuevas unidades Nuevas cosas de Dentro de lo que es la gama De eso El CAO absoluto Sí que sale muy bien Pero dentro de lo que es la gama Yo pienso que han salido Bastante mal parado Siento el talad De los demonios Pero voy a explicar el porqué Una cosa Que no tienen el PA De estas tres subfacciones En plan mil hijos Un guardia de la muerte Y demonios Que sí poseen otra Es que no tienen habilidades Beneficios de subfacción Claro No tienen ni miedo a las tripas Hombre Realmente Podrías decir Que el de los mil hijos Su beneficio de subfacción Es el poder psíquico Que conocen Además de Sí, sí Pero Podrías decir Que esos sí tienen Un beneficio de subfacción Que no tienes que pagar Pero es verdad Que ni los demonios Ni la guardia de la muerte Se han llevado eso A los demonios Le han dado una estrategia Cada unidad de los demonios La verdad que La mayoría Bastante olvidable En mi opinión Tiene algunas reseñables Como la de los lanzallamas Corners Que mejor ha parado a salir Con esas cosas Porque los más tienes Ahora dice Ay bueno Pues a lo mejor Los camiones Bueno a lo mejor Y que es lo que ha obtenido El bufo real Son cuatro unidades Que son cuatro grandes demonios Que ni siquiera son los que tienen nombre Que tienes que pagar Las command point Para poner una habilidad Son cuatro miniaturas Que no eran buenas Vamos 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 Los grandes demonios Nunca se han sido competitivos Los keepers El único porque son muy barato Y ahora pues podrían llegar Incluso Podrían llegar a ser jugables Están hablando que no es que sean buenos Ni que sean metas No no Podrían llegar a ser jugables Entonces claro Un PA que no tiene habilidades pasivas Que da estrategias Además que tampoco No son muy reseñables A salvo alguna puntual Como por ejemplo La llamada de Sencha Por ejemplo Con un command point Pues tenemos que A seis setas inmortales Lo he dado muy bien Una niña que entra por delict Que va a asegurar el disparo siempre Pues si queda cosa flojilla Yo me hubiera gustado Que le hubieran dado Como por ejemplo No sé si has visto ya Lo que le han dado a Alekina Los roles pivotales Pues focos pivotales Digamos En plan Que los focos demoníacos A ciertos personajes Pudieras ponerle uno diferente Entonces ya de repente Tienes habilidades Tienes aura Y ya la cosa Pues ya cobras otro matiz A lo mejor no tiene ni por qué ser bueno Pero bueno Ya tengo habilidades pasivas Es lo de los milijos Lo de los cultos La verdad que Bastante decepcionante Y la huella de la muerte Sabes lo culto de la magia Que es la puta hostia Y la huella de la muerte Se asemeja mucho a esta tónica Porque son vectores Que dan Reliquia Y en vez de poder psíquico Que es curioso Que me han sacado poder psíquico Siendo psiquiabuígenico Sabes que no le han sacado tan bien Y que me ha sorprendido mucho Tienen el taliman Que es básicamente Un apóstol oscuro El apóstol oscuro Es un capellán Barra apóstol oscuro No le han sacado Una data lake Poniéndole Plegarias oscuras No No le han sacado Plegarias al taliman A ver si el taliman Lleva la plegaria Eso ya es un must Ya pues es que Los apóstoles oscuros También son buenos y tal El taliman Yo he Daba por hecho Que con la renovación De todos los Capellanes o sucedáneos Al taliman Le iban a dar Las letanitas Bueno las plegarias Que se llaman en el caos Pues no se las han dado Entonces claro Estaba hablando Que de lo que más picaba La guardia de la muerte Era de que no tenía Una habilidad real O sea que jugaba Con los perfiles De los muñecos Prácticamente Eso sí Eso permanece así ¿Qué ocurre? Ahora de repente Me han dado Muchos recursos Todo el golpe de FP Pero eso es lo malo Que no hay ninguno No es por ejemplo No han revisado La regla base De la guardia de la muerte Que es que no la usan Por ejemplo Es todo Tienen un montón De cosas nuevas Pero todas son Para golpe de taco Cuando se acabe el dinero Se acabó la fiesta En beneficio Hay muchas cosas Que son prepartidas Que son auras De habilidades que ponen Y muchos de los racos De la guerra Son como Mini habilidades de auras En plan Entonces puedes con minas Para llegar Así A jugar Que tiene otra regla De la facción Puedes jugar Que tiene otra regla De la facción Pero Debe decir Que es muy contento Dentro de lo que hay La sub facción Esta del caos Es el que más Mejor para salir También es que No era difícil Dejarlo mejor De los que estaban Es que no era muy difícil Con poquito Que nos den Que contentos nos ponemos Pero eso Me hubiera gustado Que tuviera Que los pastores Hubieran sido un poco Como sub facciones Que le han dado a top Y eso La lista que hemos estado Pensando muy interesante Con Guardia de la muerte La de los La de los vehículos Con las cuatro Más invulnerables Con los lanzamisiles Y fusiones Contando con armas de plaga Repitiéndolo todo Para herir Esa lista Ahí puede haber algo Porque es una lista Muy resistente Muy pegona Y además Los marines de plaga También se han llevado Un montón de De mejoras No sé Si eso Será suficiente Como para Que se usen Yo creo Que onda Si tienes que gastarte Muchos Como poner La moneda de plaga Para Claro Para que funcione Que es todo Lo que hemos dicho Lo que estaba comentando Que han puesto Muchas cosas Muchas habilidades de aura Previo pago En plan Un common point Pues este que tiene Toda la partida A mi me ha gustado La de repetir A lo mejor Tiene utilidad La de repetir Los 1 y los 12 En el En la norma de plaga No hay dolor Cuando lo combinas Con la estratagema De que De que los marines de plaga Tienen no hay dolor De 4 A lo mejor Puedes llevar Dos pelotas De marines de plaga Una protegida Por nube de mosca Y otra protegida De esta manera Con la 4 más de no hay dolor Y repitiendo 1 y 12 En no hay dolor La forma más activa De defender marines Nube de mosca Detrás de 3 acoches Con mi arma de presencia Los acoches Sobre el top Para la cara del tío Los acoches Más hasta ahora Los acoches Son muy buenos Ahora tienes que llevar acoches A lo largo de toda la edición Te has dado cuenta Poco a poco Lo han ido bajando de puntos Bajando de puntos No sé qué No sé cuánto Empezaron a ser una unidad Que ni Dios se planteaba llevar Que no tenía acciones de equipo Y han dicho Que estaba 150 puntos Al final Iba a tener Que razón Están rotos los acoches No, pero cuando yo Se los hubiera No lo estaba Esa es un poco Así mi conclusión La verdad Es un intento Con la guardia de la muerte Me pica un poco Que no me hayan dado habilidades Que es lo que le falta A esta facción La revisión de la regla básica Pero bueno Como han dado Una amplia variedad De recursos Pues hay muchos jugadores nuevos Y listas Puedes hacer listas temáticas O puedes jugar Y los dos demonios Pues la verdad Que bastante desincantados Aunque así Los voy a jugar La próxima partida Los voy a jugar También es que La gran patata La pobrecita Es la que es peor Para los keepers Son los que creo En mi opinión Que los keepers Son los que salen mejor La gran patata Es la que sale peor Porque dices Mira págame un CP Para tener la R8 Que deberías tener de base Paga un CP Para tener la R8 Que deberías tener de base Bueno Luego en cuanto A las creaciones de Billy Yo creo que ya lo he dicho Más o menos antes Porque es que Es un suplemento tan cortito Que tampoco hay mucho que decir Yo creo que Las legiones Siguen siendo mejores Y si vas a jugar competitivo Vas a jugar legiones No vas a jugar creaciones de Billy Pero si que es verdad Que hay algunas cosas Que puedes hacer Las creaciones de Billy Que no puedes hacer Otra gente Y que Y que hay algunos truquillos Y hay algunas cosas Muy interesantes Y sin duda Va a ser una forma Muy divertida De jugarlo Y eso si Billy's en otro ejército Ahora que su habilidad Del 1d3 Es fiable Al menos para obtener El 1d3 Es fiable Lo vamos a ver Potenciando bombas De varios capítulos caóticos De lo que sea Guerreros de hierro A lo mejor Con los aniquiladores Los otros La bomba de ruidosos La bomba de poseídos Realmente Es otra legión Más de un PA Porque tiene la misma estructura Más o menos El mismo contenido Lo que pasa es que tiene Si Lo que pasa es eso Que tiene menos Si si no Está bien Pues bueno Hasta aquí la cosa Si hasta aquí la cosa Recordaros que en Patreon.com Barra de Games Spain Tenéis un informe de batalla adicional Cada semana Por el equivalente a 4 dólares Que suele ser Un poquito más de 3.50 al mes También tenéis un tío de policías Tío de sorteos Que podéis llevaros Un Star Collecting A vuestra elección Cada mes En un sorteo Y además Patrocinadores Que es Mateo y SNR y Fox Que tenéis los códigos del cuento Del 10% aquí Para introducirlo en el checkout También está en la descripción Y nada Andrés Ya hemos hablado De este Saiki Awakening Nos falta solo uno Para ella Y luego ya no ven edición Ya no ven Ya no ven A ver si no se solapan Veremos a ver A lo mejor ahora te se solapan Los prepedidos ¿Te imaginas? Que puto caos Bueno Nos vemos dentro de muy muy poco Un saludito de codo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!